Hola, la receta de hoy es una ensalada de col. Ahora les muestro los ingredientes. Una col, sal, una cucharadita de azúcar, una cucharada grande de mayonesa y tres dientes de ajo. Vamos a pelar la col, a quitarle esas dos hojas. Vamos a pelar la col. Es decir, que después de quitar las dos hojas, como bien vieron, se dividió en dos mitades. Ahora una mitad la vamos a dividir. Bien, ahora vamos a empezar a pasar la col por la cuchilla para obtener las hebras largas. Es decir, que se necesita... Este trabajo también se puede realizar con el cuchillo, pero es un proceso mucho más lento. Le agregamos la cucharada pequeña de sal, o una cucharadita. Tengan presente que tiene que triturarlos muy bien, para que se haga una pasta. Una vez obtenida la crema, la mezclamos con la col. Una vez mezclado con el ajo, con la pasta de ajo, le vamos a incorporar la cucharadita de azúcar. Y también lo vamos a mezclar. Una vez mezclamos la cucharada. vaya mezclando de nuevo después de incorporada el azúcar que mezcló la mayonesa y verá como se va formando una masita de hebras bien ya después de mezclada la col con la mayonesa está lista desde luego que pueden de acuerdo a su gusto echar más o menos mayonesa y 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